Música Con los cinco sentidos y redando desde el arte para transformar. Mi titular es que he dejado de ser una persona gris y lo digo porque no sé si habéis leído Momo, había caído en la burocracia y en el tiempo. Y vuelvo con mucho color. Amamos lo que hacemos, cómo lo hacemos y con quiénes lo hacemos. Insistir para existir. El museo demuestra una vez más su capacidad de resiliencia y su flexibilidad para afrontar la incertidumbre que vivimos. ¿Qué nos pasa cuando pensamos que no nos pasa nada? Muse, más juego, igual el encuentro perfecto. Hoy muse tiene más sentido en mi pueblo. Un encuentro muy disfrutón y con mucho cariño. Muse me da la esperanza para contemplar una humanidad. A pesar de las caídas en el muse, encuentro una salida. Descubrimos, transformamos, enredamos. Experiencias emocionales tras el encuentro en enredarte. Docentes y artistas se enredan en talleres llenos de emoción y una impronta como educar con arte y con el corazón. Muse, transformándonos para seguir transformando la escuela que soñamos a través del arte. Modelar para crear. ¡Juntos! Viaje hacia los confines de Loranca. Compartir sin partir. Pitos dulces sin rastrillo. ¡Que tengas un gran día! Enredándonos con el necesario y más que interesante encuentro para artistas y docentes en Miraflores 2024. Docentes y artistas aprendiendo para llevar felicidad a través del arte a niños y niñas. El arte y la creatividad como herramienta de transformación social. Merecemos soñar. Miraflores, juntos por amor al arte. Si nos encontramos, te quiero, os quiero demostrar lo maravilloso que es esto. Los valores de respeto, tolerancia y coherencia de Yehudi Menuhin se encarnan en la cristalera de Miraflores. Un fin de semana en que la guerra de Gaza se recrudece. Enredarte sin enredarnos. El arte, la educación y la innovación impregnados de humanidad se entrelazan y germinan con toda su potencialidad en un fin de semana primaveral e inspirador en Miraflores de las Islas. Enredarte, tres días de encuentro, juego, reflexión y crecimiento. Ilusión para seguir. Juego de emociones para seguir aprendiendo. A mí me es imposible resumir tantas sensaciones en un encuentro tan intenso. Expectativas superadas en todos los sentidos, aprendizaje y convivencia súper enriquecedoras y todo un mundo por descubrir. Pirateando en el museo. ¿Cómo liarte en un aprendizaje compartido? Enredarte, dos mil veinticuatro. Interrogante y admiración. Nuevas herramientas, imaginación y juego. Enredarte y enfocar para comunicar. El museo te hará volar. Progresando para el enriquecimiento mutuo. El acróstico de Miraflores. Me gusta y apoyo la solidaridad, la cooperación y la paz. Únicamente rechazo la violencia, el odio y la guerra. Siempre nos daremos las manos por el arte. Estamos aquí por la infancia y por la paz. Interdependencia sostenida y creativa en Miraflores con FIME. Conectando a realidades. Arte y pedagogía a través de museo. Siempre he sido maestra museo. La creación de conexiones nos lleva a la ampliación de red. Y eso deriva en las mochilas de recursos que nos llevamos. Juego, aprendizaje y acción. Un encuentro hacia mí mismo y recogiendo de los demás. Los talleres artísticos han sido los protagonistas de este encuentro Enredarte. Personas que se transforman para transformar el mundo. Personas que se enredan para enredar a los demás. Sacando a flote nuestras emociones y sentimientos a través del museo. Museo, proyecto muy potente para ir creando una nueva sociedad. Fin de espectacular. ¿Cuánto arte y aprendizaje? ¿Cuántos compartires en Museo Miraflores? Miraflores se llena de artistas para compartir la pasión por las artes escénicas. Miraflores, embarcados en una nave museo donde todos caben. Y el arte y la educación nos alimentan, nos animan y nos ayudan para tener un mundo mejor. Enredarte, piezas, colores, juegos y caramelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!